Ah, pido disculpas porque el volumen del micrófono me quedó a la misma altura que el volumen del juego Entonces en ciertas partes cuando hay muchos disparos o mucho ruido me tapa un poco la voz Pero bueno, no afecta demasiado, creo, o espero, así que, que disfruten Estaba por hacer una misión legendaria, acabo de hacer una y más o menos no me fue muy bien Estuvo bien, la hicimos de una, pero no me gusta, no me está gustando mucho el miset BBE, no sé por qué No me está gustando demasiado, así que lo voy a tener que, lo voy a tener que cambiar, voy a tener que armar algo Me gustaba el atacante, bueno, el atacante stackeamos daño Pero el tema es que en la legendaria es estar mucho tiempo fuera de cobertura Por ejemplo tirando con una LMG, es un poco complicado porque te hacen mucho daño estando tanto fuera de cobertura Entonces no sé, lo que voy a hacer es, voy a hacer la 1 con el híbrido creo Esa era una misión con el híbrido, no tengo daño de rifle, bueno Creo que me voy a cambiar este rifle porque para farmear el M44 es mucho daño, pero tiene muy poca capacidad Demoramos mucho tiempo recargando, creo que el M700 está bien Aunque disminuye muchísimo el daño, bueno, no una barbaridad tampoco Vamos a ponernos este, brutalidad, preparación, equilibrio, tiene equilibrio que eso es importante No nos tarde demasiado tiempo fuera de cobertura porque estos bichos te destrozan a tiros Ahora viene M44 y ya tenemos todo, bien Bien, las ultis vamos a llevar verde Disparo potente y inmunidad o un pulso No, vamos a tirar un pulso Vamos a tirar un pulso Depende de lo que tengan nosotros también ¿Por qué? Y vamos a tirar Matchmaking 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 Let's go, boy Bien Nice Rapidito Espero no pasar demasiado trabajo Eso sí Qué buena modificación No, please Voy con el híbrido No sé si eso es bueno Pero bueno Curar, vamos a curar Eso es seguro Uy, ya se está pasando trabajo Pero Uno se está por morir Lo vamos a curar ahí No, fuck No llegué a curarlo Ay Qué duro es ahí No, por qué no le doy paro Por qué no le doy paro Ahí ya el sol abre a mí Bien Pulseamos Voy a poner al médico Médico first Tengo que hacer todo Médico first Melec Muy bien Uy, como de Dios What? Creo que esto es un mal lugar para hacerlo Nunca, nunca le había hecho de este lado Pero creo que no es un muy buen lugar De este lado No, en serio No le da golpe No le da golpe No le da golpe No le da golpe y vamos a ver si podemos rodear está disparando al otro no te pares ay nos muere ay como cae que lindo dead dead nice bueno va bastante bien la cosa por ahora es raro hacerlo de ese lado nunca lo había hecho de ahí pero bueno estoy en una primera vez creo que me quedó algo amarillo acá eso de esa tecnología de vision en alguna pieza no, piezas de arma necesito mucha tecnología de vision ahora principalmente para el parche que viene tengo muy poca muy poca tecnología y bueno como dicen va a ser necesario pero el tema de la optimización de los equipos y esas cosas entonces lo voy a necesitar tengo 200 y algo porque gasto mucho grafiteando armas muchísimo esto demasiado no me fijé en las habilidades tenemos dos porretas de fuego dos inmunidades bueno dos pero que no tenemos es cura bueno tenemos mi cura voy a tirar acá así que dependemos de mi cura y de la del otro aquel bueno vamos a ver tenemos ulti tenemos tres verdes me conviene ponerme un azul para asegurar no sé dónde la harán estos pero yo diría en subir acá no vamos a ver nunca si me trae frío ay, 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 ay como harta pulso me olvido de pulsear cura como estamos todos de cura bien yo diría bueno, no se quedan abajo mejor forma me parece más fácil ay no, 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 no ah pensé que me venía bro bien está casi si yo puedo pegar a este bien perfecto no lo reventó pensé que lo había reventado buenísimo vamos a ver que tenemos granados acá vamos a pisar por aquí bien bueno, va marchando perfecto por ahora la verdad que no parece que estuviera jugando con randoms vamos a tirar un petrimógeno ahí bien vamos a ir a esta cura ay, asómate el niño ni lo veía que rico bien, perfecto un montón de granadas por aquí al pedo no sé por qué nadie tiene vigor no me acordaba esta cura nunca la abrí o la pusieron después ah, no, sí a ver si me abordo bueno es la меня no hecha bien bien perfecto ¡Ay! ¡Ay! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No te tires! ¡No te tiro, curá! ¡Ah! Voy a tratar de cruzar... ¡No, ve un sorete, boludo! ¿Hay alguien pegando primero? ¡A vos! ¡Y a vos también! ¡No, primero allá! ¡Y a este! Voy a cruzar acá y lo voy a curar a este. Bueno, ya se curó todo. Voy a curar por mí. ¡Ah! Pero cuando saco la mira te hace más. ¡Dead! Bueno, ahora creo que vienen dos escopetas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me tocó! ¡Oh, no me saco acá! ¡Ah! 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 ¡No, brá! ¡Esta, brá! ¡No! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! La manqueada que me acabo de mandar ahí es increíble. Estos boludos se quedaron atrás. Voy a aprovechar la azul. Ok, ok. No te dejo gusto. No te dejo gusto. Uy, me duele. Dead. Dead. Con esta arma queda rico. Oh, el imperdonable. No, hijo. Ah. ¿No se me da nada? Dead. Bien. Y sí. Me sorprende lo fluido que está yendo esto. O sea. Pensé que era mucho peor jugar con randoms. Pero veo que... O sea, estos muchachos juegan bastante bien, ¿eh? No sé que iba a ser mucho peor. Ah, no, 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 no. Muchachos, sal de ahí. Ay, no. O sea, estamos... Qué jodido, pero... Ay, 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 ay. Por acá. ¿Qué hice, boludo? Voy, 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 voy. La vuelta que me acabo de dar ahí, no sé. No, 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 no. Cernos. Se habla del gordito. El pack. La restación se revive. Te han pasado a matar eso. Los médicos es increíble lo que curan. Que mastiga la planta de la Etreka. Creo que vamos, al mismo que vamos, creo que va a ir bastante bien la parte del tiempo, la vamos a asar bastante, bastante bien. Esperemos, ¿no? A veces se complican un taxi las cosas. Ok, se pedí. Esta es la parte de los voces. Bueno, ¿qué están haciendo? Este está... Este está con atacante, bien. Y él está con... Como tiene rodilleras de nuevo, interno. No sé. Vamos a despejar. Oh, ¿qué? ¿Qué haces? Están aquí, chicos. Bueno, yo te lo digo. Yo te lo dije, ¿no? Las cosas a veces se pueden complicar un poco. Así, así. Bien. Creo que le van a escopetas a ellos, ¿eh? Sí. Si pudiera... Tengo algo imperdonable. Si pudiera pegarle eso. Me van a reventar. Ya. Ah, sí. No, me va a subir por ahí, boludo. Hijo de tú. Ah. No, 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 no. Me van a estar con ellos, que es más seguro. Es más seguro. Al gordito le faltan un par de tiros nomás en la espalda, ¿eh? Está casi. Un par de tiritos. A ver si le pudiera pegar una con el sniper. De nada. Sería... Ah. ¿Viste? Pero qué pesado. No. Ahí le pague. Ahí le pague. ¡No! creo que tienen que dura que dura que es la caja mirá que lo reventé a balazos lo reventé a balazos con el M4 con un 25% de aumento de daño porque tenía está disparando con bueno y perdón, no habla aquí es como es sí, tengo un poquito más sensible creo que el mouse ¿no está? es ok ¿qué estás? asómate pendejo ¿qué hace? aquí me va a tirar un eficazo el de la izquierda que me lo voy a comer mirá, no, está tirando grito no, 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 no te quedé ahí va, ahí me tirás la no, me muero por el sacrado no oh, fuck el sangrado recontra jodió los dos allí creo que me voy a poner una verde ahora para asegurar ahí va, 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 ahí va pero también no eso Es un acelerón, pero al menos uno de estos está hablando portugués. No me dispares. No. Ah. Bien, perfecto. Si lo puedo matar de una. La mira se pone para todos lados con esas explosiones. Falta. Que valvuela falta. No, asegurar el área no dice. No. Escopetas. Para acá. Estás limpiando el hijo de madre. Otra escopeta viene por el otro lado. No. No te escondas. No te escondas. No te escondas. Pero que sos. No te escondas. No te escondas. No. No me dio. No. Pensé que era un sticky de los. No te escondas. 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 Ah, no tenemos ninguna ulti cargada O sea que si Llegamos O sea, dependemos de mi ulti Si yo llego a morir, estamos fritos Bueno Está por cargar seguro también Pero bueno Hay que asegurarlo Ay Vamos a usar un juguito de sniper Get Ay, si me cambié de arma Cualquier cosa Creo que se me era el voto Oh, cuidado Se vienen por acá No, 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 no Es muy buena idea hacer eso Pensé que íbamos a dejar todos aquí el bosque estaba buscando ¿por qué me disparás a mí si tenés a los dos ahí? ¿qué hace que estoy borriendo de las cosas? ¿para qué me disparás a mí? ¿para qué? ¿por qué no? ¿no? ¿no? No, no me voy a matar. Voy a curar un poquito, voy a curar el espejamiento. Esto no va a dar dinero, murió acá. No se puede. Heal me. No, mira que te cruzas. No puedo usar más botiquinos. No, ¿qué haces ahí? Ah, se está reviviendo. No quería gastar la última, no es malo. Por si la llegamos a utilizar ahora, necesitar ahora. Me queda un botiquín solo, voy a tener que tirar una incendiale acá. No, 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 no. No voy a curar. Además ya puse una reservación en los malditos. ¿La puedo reventar? ¿No será que sea? ¿Son dos? Ah, ahí están, mira. Ahí está. Uy, está casi. Ahí está. Bien, perfecto. Voy a tirar una altura a este. Pero, decidete para dónde vas a mirar. Sí, eso fue un poco bien. Pero, de su puta madre. No, no aguanta. ¿La uso? ¿La uso? Creo que no es necesario. Vamos a guardarla. No, justo adentro de la... No, no te puedo creer que la reviento justo adentro donde está. Se está curando, boludo. Mirá vos. ¿Si puedo venir acá? Bien. No, qué mentira. Bueno, eso creo que... Ahí. No, boludo. ¿Qué hacemos acá? Jaja. Esperá. No me quedan botiquines. Eso es no bueno. Qué trabajo de mierda que estamos pasando acá, boludo. Bien, por lo menos... Lo que estaba poniendo era las... Las estaciones de curación de él. Las estaciones de curación de él. El cambio. ¿Qué venís a hacer acá? No, 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 no. No hay nada para vos. No. No hay nada para vos. Me cura, me cura. ¡Ah! No. Soy un pete boludo. No. ¿Una verde? Soy un piti Quería, por reventarle Ah, no tengo balas, casi Estás pesadito, gordito Qué trabajo te das Y uno que no te puede ¿Te puedo quedar? No, pero ¿por qué? No, salida de nuevo Al fin, men Pero qué duro que estabas, mi niño No, qué manqueada, mal mía Bueno, a ver, listo Lo importante es que lo terminamos, creo Creo Tengo un eco acá Bueno Bueno Vamos a recoger la loot Se meca policial A ver si sacamos algo interesante Una No nos va a dar la mochila, creo 119 Vamos a ver Estas piezas Aceleración Aceleración Resistencia Esto no me sirve No me sirve Y tampoco me sirve Esto rompemos Y creo que me queda un loot más No me sirve Bien A ver Que me sirve M44 personalizado No Hace tiempo que busco uno de estos No te puedo creer Bueno M870 Este está bastante bien Pero Mando No me convence el brutalidad Obviamente Si lo usamos bien El brutalidad Destrozamos Si pegamos a la cabeza Pero El tema que Justo cuando estás peleando Disparar a la cabeza Es Solo que hagas tipo Quickscope Ahí sí Pero Bueno Tenemos Vamos a decirles GG Estos muchachos Y nos vamos Voy a vender Y todo eso Voy a vender las cosas Tenemos Vamos